A 3 Barcelona 0 O sea, Barcelona de Ecuador Viene a la bombonera, muchachos Tan pálidos los ecuatorianos Se sacan selfies, boca a boca Entra así Atención Ecuador Salen blancos se van Tres doritos después Siendo superado En la bombonera Por este equipo ecuatoriano A ver ahora, escapó Pavón, se equivocó Pineda Lo va a cruzar Rivero, le ganó Rivero Se intuyó que le iba a tirar por un... Boca no puede seguir jugando así Superado Juan Pero claramente por el Barcelona Debería estar perdiendo Debería estar perdiendo Entre los que hasta ahora están clasificados A los octavos de final Cuatro brasileños y cuatro argentinos Aparece Barcelona por ahora el único Sacando la cara por los demás países Y sobre todo por Ecuador Que era el que más difícil lo tenía Entre los tres equipos ecuatorianos Incluso yo dije que Liga e Independiente Pueden clasificar pero Barcelona Al caer en este grupo Lo iba a tener bastante difícil Pero me terminó cerrando la boca Y a otros más que menospreciaron Al ídolo de una manera Como lo vimos al principio de este video Pero yo también dije Que si Barcelona llega a clasificar En este grupo está para cosas grandes Y ahora es cuando más lo creo Tiene las chances de clasificar Como líder del grupo De hecho con un empate En la última fecha le basta Barcelona sin duda Ha sido la revelación del torneo Y me alegro mucho Y ojalá así el Deportivo Táchira Y otros también sorprendan Y demuestren que en este torneo Donde vemos brasileños y argentinos Hay otros equipos Pocos pero que también desean La gloria eterna Y bueno les felicito A los del Barcelona Les dejo con los saluditos Que mandó Damián Díaz Para aquellos que creían Que Boca les iba a encajar Tres goles Los que hablen de afuera Nosotros nos tienen sin cuidado Nos han desmerecido Desde que empezó la copa Y bueno El único clasificado en el grupo Hoy somos nosotros Así que Un saludo también para todos ellos ¿Para quiénes? ¿Quiénes son? A todos los que hablaron Y nos menospreciaron Antes del grupo Porque obviamente Siempre éramos Los que veníamos de atrás Y bueno hoy estamos Estamos clasificados Y estamos muy felices ¡Gracias!